Y bueno, una vez más, la verdad que esto no da para más, la actividad está prácticamente muerta de 550 habilitaciones legales que hay, que por índice poblacional deberíamos estar alrededor de las 800, solo se encuentran activas 245. De las 245 solo se encuentran circulando 130, el resto están en caución. De las 130, el 35-40% cumple la ordenanza en términos horarios, y toda la semana siguen caucionando. Nosotros, la verdad, venimos haciendo múltiples reclamos. Ustedes han estado en más de uno. El aeropuerto no tuvimos solución, el terminal de ómnibus no tuvimos solución, la licitación de licencia no tuvimos solución. El tema de los choferes que contratan precarizado al municipio. El municipio que debe ser el que da el ejemplo, contrata choferes en negro, precarizado. La RT municipal contrata choferes precarizado. Siempre que nos juntamos, siempre fue en pod del diálogo, y siempre proponiendo soluciones, siempre. Llegamos a este punto donde la actividad no da para más. ¿Cuántos remises legales funcionan hoy en la ciudad de Rosario, entonces? 130, alrededor de 130, porque también te ocultan la información. Acá la parte de legales de servicio público se especializa en burocratizar algo que debería ser de opción pública, que cualquier ciudadano lo podría ver. Nosotros, por los cálculos que tenemos, debe haber, en la segunda ciudad más importante del país, con la población que tiene Rosario, 130 remises legales. ¿Y remises truchos cuántos calculan? Imaginable. Es más, los truchos ahora hasta se especializaron. Si acá lo que hacen es darle una mano a lo que hacen las cosas mal, parece que los que quieren hacer las cosas bien, le ponen taba, burocratizan la situación. Los remises truchos hasta tienen aplicaciones ahora. Nosotros presentamos una modificación de ordenanza hace varios meses. Fue un acuerdo entre las agencias y el sindicato. Las agencias se conformaron como cámaras. Ni el debate nos dieron. No nos dieron ni siquiera el debate para decir, bueno, vamos a discutir la situación. Nosotros tenemos esperanza que Pablo Hapkin solucione esta situación. ¿Es terminal la situación? ¿Ustedes cómo la plantean? ¿Terminal? La actividad en cualquier momento se cae. Por eso queremos agradecer también la presencia de los compañeros del sindicato de peones de taxi. Nosotros estamos hermanados en esta lucha en conjunto. De ahora en más vamos a ser aliados estratégicos para reactivar ambas actividades. Pero la actividad del remise está por caer. Lo que sí, que le quede claro a los funcionarios políticos, que le quede claro a los dirigentes políticos. Nosotros como sindicato aún quede un solo remisero. Vamos a salir a defenderlo para no perder la fuente laboral. ¿Decías una aplicación de remises truchos? ¿Cuál es la aplicación? Varia. ¿Cuál es? Hay varias. Hay remises Rosario, traslado Rosario. No, hay varias. Hay interminables. Te podría traer un alistado de 15. ¿Aplicaciones de celular? Hay denuncias que ya hicieron. ¿Aplicaciones de celular? Sí, sí. Aplicaciones como Uber, como Cabify. El tema de Cabify no fue resuelto. Cabify sigue trabajando ilegalmente en la ciudad. Es decir, ni siquiera resolvieron a un problema que ellos mismos generaron. ¿Qué respuesta tuvieron hoy de la Secretaría? Ninguna, ni nos llamaron. No, sí, ya está. Pero ya se terminó desde que perdieron las elecciones. Y acá los funcionarios son, hasta que pierden las elecciones, no tienen vocación de funcionario. No entienden que gobiernan hasta el día de diciembre hasta que tienen. Menos mal, menos mal que al que les suceden es del Frente Progresista. Imagínense si fuera peronista. Lo que le espera, pobre Pablo Hapkin. ¿Hasta qué hora se van a quedar aquí? No, no tenemos todavía definido el horario. La verdad es que a nosotros nada de esto nos gusta, nada de esto nos interesa. Los compañeros se están mojando. Es un día de lluvia. Podrían estar trabajando. Están perdiendo su horario de laburo. Pero no sirvió el diálogo, evidentemente no sirve. Gracias. Gracias a ustedes. Muy amable.